Perdona, luego te llamo. Pensé que dejé muy claro lo que iba a hacer si te volvía a ver por aquí. Lo mismo que le hiciste a Jaime. ¿No piensas cambiar el disco? Puede que termines bailando su música antes de lo que piensas. ¿Qué significa esto? Que mataste a mi hermano con arsénico. Lo envenenaste para acelerar su muerte. Ahí está la prueba. En el informe de la muerte de Jaime. Perdón. El verdadero informe. Pagaste al médico para que lo cambiara, pero no podías imaginar que guardo el origen. ¿Por qué iba a matarle? Él estaba muy enfermo. Porque sabías que no te iba a dejar nada en el testamento y necesitabas el dinero con urgencia. ¿Tu imaginación no dejará de sorprenderme nunca? Todo su dinero se lo hubiera dejado a Andrea y a mí, su única hermana. Me hubiera dejado una cantidad suficiente para que nunca me faltara de nada. A ti nunca te hubiera dejado nada. Eso ahora da igual. Aquí está Jaime y aquí está la prueba. Si todo está tan claro, ¿por qué no has ido directamente a la policía? No me hubiera perdido este momento por nada del mundo. Quería ver tu cara. Aquí tienes la misma cantidad que te hubiera dejado Jaime. A cambio de este informe, claro. Puede que esto te ayude a cambiar de opinión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video